A menudo jugamos a lanzar los dados. Parte del juego es no saber qué cara va a caer. Puede caer cualquiera de ellas, la cara con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o la que tiene el 6. Qué bien. Es más, puedes ir a buscar un dado, corre, corre, busca uno e inténtalo. Lánzalo muchas veces e intenta adivinar qué número va a caer. ¿Verdad que no es sencillo saber cuál es la cara que quedará hacia arriba? O, dicho de otra manera, no podemos saber qué número saldrá en el siguiente lanzamiento. Pero lo que sí sabemos es que al lanzar el dado caerá una de estas seis caras apuntando hacia arriba, ¿cierto? Es decir, lo que sí podemos saber es su espacio muestral. En este video hablaremos del espacio muestral. Por eso vamos a decir que todas las caras posibles que tenemos, es decir, la cara 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, todas las caras posibles en las que puede caer el dado al lanzarlo son nuestro espacio muestral. Es decir, el espacio muestral es todo el conjunto de posibles resultados que se puede obtener en un evento o experimento aleatorio, y en este caso son seis posibles resultados. Si lo escribimos como un conjunto tenemos que, al caer el dado, la cara superior puede demostrar 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y para no escribir siempre espacio muestral, utilizamos como notación matemática la letra griega ω. La notación facilita escribir las cosas, las hace más breves. ω es esta letra griega que parece una herradura de caballo, y va a ser nuestra forma de indicar espacio muestral, es decir, cuando ponemos ω tenemos que leer espacio muestral. En este caso tenemos el espacio muestral de un experimento aleatorio, que fue lanzar un dado y obtener un número. Este espacio muestral es un abanico de seis posibles resultados. ¿Cuáles son? Obtener una cara que muestra el 1, obtener una cara que muestra el 2, obtener una cara que muestra el 3, obtener una cara que muestra el 4, obtener una cara que muestra el 5, obtener una cara que muestra el 6. Como el espacio muestral es un conjunto, podemos saber su cardinal. Recordemos, el cardinal de un conjunto es el número de elementos que tiene. ¿Cuántos elementos tenemos esta vez? Bueno, tenemos 6, los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son los posibles resultados de lanzar el dado. Entonces, el cardinal de este conjunto ω será 6. Muy bien, ya sabemos qué es el espacio muestral. ¡Genial! Así que hagamos otro ejemplo para entender mejor este concepto. Esta vez vamos a usar dos monedas y vamos a lanzarlas. Cada una de ellas tiene dos opciones, por un lado, muestra cara y por el otro, cruz o sello. Así que, ¿cómo podemos representar el espacio muestral de lanzar dos monedas al aire? Pausa el video y piénsalo. Bien, trabajemos juntos. Primero recordemos que el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Así que, si pensamos en una sola moneda, su espacio muestral al lanzarla es cara o sello. Venga, tú puedes lanzarla, siempre cae o cara o sello, no hay otra opción. Pero, ¿qué pasa cuando lanzamos dos monedas al aire? ¿Sigue siendo el mismo espacio muestral? Venga, lanza las monedas muchas veces y anota el resultado. Te espero. Bueno, la pregunta es, ¿sigue siendo el mismo espacio muestral? Y ya puedes ver que la respuesta es no. Si lanzamos dos monedas al aire, entonces tenemos las siguientes posibilidades. Podemos obtener como resultado en la primera moneda cara o podemos obtener sello. A partir del resultado de la primera moneda, la segunda moneda también puede caer en cara o puede caer en sello. Y lo mismo pasa cuando la primera moneda cae en sello. Las opciones para la segunda moneda son las mismas, puede ser o cara o sello. Esto nos da cuatro posibles resultados. Que en la primera moneda obtengamos cara y en la segunda también obtengamos cara, o que en la primera moneda obtengamos cara y en la segunda obtengamos sello, o que en la primera moneda obtengamos sello, observa, aquí cambia la primera moneda, en la segunda obtengamos cara, o que en la primera moneda obtengamos sello y en la segunda también obtengamos sello. Esto está muy interesante y, por lo tanto, podemos representar el conjunto Ω. Recuerda que Ω es nuestro espacio muestral, es decir, el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Podemos representarlo como Ω es igual al conjunto de cara-cara, cara-sello, sello-cara o sello-sello. Estos son los cuatro posibles resultados en nuestro abanico de posibilidades para nuestro experimento aleatorio con monedas, y por lo tanto el cardinal de este conjunto es 4. Perfecto, ahora observa esto, esto es muy emocionante. Observa que al escribir todas las posibilidades de esta forma hemos creado un árbol, un árbol con todas las posibilidades. Esta es otra forma de representar nuestro espacio muestral, como un árbol que tiene todas las posibilidades. Puedes ver que cada una de estas líneas representa una rama y estos últimos resultados representan hojas, o al menos así se llaman. Si pensamos en el caso del dado, también podemos representarlo como un árbol. Estas son las ramas y cada hoja representa un resultado distinto de todos los posibles, es decir, tenemos una hoja para el 1, otra hoja para el 2, otra hoja para el 3, otra hoja para el 4, otra hoja para el 5 y otra hoja para el 6. Ahora ya sabemos que tenemos dos formas de representar el espacio muestral de un experimento aleatorio, con árboles o con conjuntos. Así que es todo por este video, nos vemos en el siguiente.